Este es un informe especial. Una reunión porque sí ha habido amenazas y sí podemos confirmar, Ariela, que aquí donde estamos nosotros, frente a este negocio, está cerrado. ¿Y por qué está cerrado este negocio? Porque han sido amenazados los propietarios por la situación de la extorsión. Este es un negocio que ustedes querían hacer trámite para hacer retiros de dinero, hacer depósitos, mandar por mensajitos. Los depósitos, este negocio sí nos han confirmado que es el que está cerrado, es uno de ellos, de los que está cerrado. De ahí los otros siguen operando normalmente. Nos hablaban del sistema financiero local de una cooperativa. Está funcionando con toda normalidad. Dentro de esta cooperativa hay una ventanilla, hay una institución bancaria que funciona también con toda normalidad. Y como le digo, han habido reuniones con autoridades policiales, civiles y la alcaldía municipal. Y para el viernes se va a tener otra reunión porque sí han habido amenazas. Señora, ¿qué tal? Ustedes que ven de acá el día a día, ¿cómo está la situación aquí en Sabana Grande? No, todo tranquilo. ¿Hay operativos? ¿Ven ustedes policías que andan patrullando aquí el pueblo? Todos los días vienen. Vienen como tres o cuatro veces al día. ¿Vienen a pie, vienen en carro, en moto? ¿Cómo caminan los policías aquí haciendo los patrullajes? No, a veces caminan a pie y a veces caminan en la patrulla. ¿Ha sentido preocupación usted porque algunos sectores están siendo amenazados con grupos antigociales? Sí, se preocupa uno por la gente, ¿verdad? Pero no, nosotros gracias a Dios no a usted. Pero así como a ustedes no les dan problema, ¿ustedes siguen trabajando con toda normalidad? Sí, todo tranquilo. ¿Qué tal a la venta de productos? No, todo tranquilo, he vendido. ¿Aquí mismo cosechan esto o lo traen de otro lado? Del mayoreo, madrugamos a las cuatro de la mañana a comprarlo. ¿En Tegucigalpa? Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, una de las opiniones de una de las señoras que venden acá, aquí estamos en el centro. Vamos a caminar por acá, mi hermano. Aquí voy a consultarle. Señor, buenas tardes. ¿Usted es de acá, del pueblo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo siente la seguridad aquí en Sabana Grande? Está bien por el momento, está bien, sí. En vez salen, en vez no salen la patrulla. ¿A veces hay patrullajes? Sí, en vez salen, en vez no salen. Y en cuanto a eso, de que están amenazando a los comerciantes, a los negocios, y que ellos se ven obligados a cerrar por el cable de extorsión, ¿qué sabe usted? No, yo acá no sé nada ya de eso. ¿Tú te están recorriendo? Sí, extorsión ya están recorriendo por acá. Bueno, bueno, muchas gracias. Espérame ahí, chavalos. A ver si podemos hacer un recorrido por acá rápido, a alcanzar nuestras consultas, Ariela, porque es importante, porque el pueblo es el que también puede dar algunas opiniones aquí de lo que sucede en el pueblo. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está la seguridad aquí en el pueblo? Pues anda un poquito fregado, como dicen. ¿Está frega la situación? Sí. ¿Sienten seguridad ustedes o sienten inseguras? Inseguras. ¿Hay patrullajes? Pues no le podría decir porque no robimos más allá. Sí, y en cuanto a la situación de los negocios, que los amenazan, ¿qué sabe usted de eso? Sí, me he dado cuenta de varios que han cerrado. ¿Los están amenazando, verdad? Sí. ¿Y eso les preocupa a ustedes como pobladores de Sabana Grande? Sí, porque no podemos salir a la calle y los asaltan a uno, le quitan lo que anda. Sí. Sí, no podemos salir ya. Con miedo salimos. ¿Y qué pasa con la policía? ¿No hace patrullaje? Nada, nada. Yo no miro policías por ningún lado. Tienen miedo, más bien. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Por acá vamos a continuar. Este muchacho, mi amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted que es vendedor, que anda, que usted es el recorretor del pueblo, ¿ah? Sí, aquí. ¿Qué tal? ¿Hay patrullajes aquí en Sabana Grande? Patrullajes como... ¿De policía? ¿Viene a hacer operativo la policía? Sí, aquí normal se han llevado para la patrulla. ¿Cada cuánto viene la patrulla? Bueno, yo casi no paso por aquí. Es raro que... ¿Usted no vende aquí en el casco urbano? No, no me llevo... Es raro la ocasión. ¿Cuál es la zona donde usted vende? Yo me llevo un poco más leño de acá. Ah, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí están los mototaxis que están trabajando con toda normalidad. Solo quiero hacer una consultita aquí, sin comprometer aquí al amigo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, mi hermano? Gusto saludarlos. ¿Cómo está? Aquí pasándolo siempre. ¿Qué tal? ¿Están operando con toda normalidad ustedes? Por ahorita, sí, pero siempre con la bioseguridad, porque aquí está bien fregada la situación ahorita. ¿Sí? ¿Han estado siendo amenazados ustedes? No, nosotros gracias no, porque a nosotros no. O sea, ¿no les permiten trabajar con toda normalidad? Ahorita, sí, trabajamos. Por lo tanto, yo estamos ahí normales. Y en cuanto a los otros negocios, a las otras empresas, el comercio acá, ¿qué ha escuchado usted? ¿Que los amenazan? ¿Les quieren cobrar el impuesto de guerra? No, eso no, yo no, porque yo casi no trabajo, yo vengo por día, aquí no me he dado cuenta de nada. ¿Cuántos mototaxis hay acá? Aquí vemos más de 100. Más de 100. ¿Qué cuesta la, 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 qué tarifa maneja? Las tarifas las tenemos de 10, 15, así, de 20 lempiras. ¿Y los recorridos de cuántos kilómetros? Ahí está, corrido de 7 kilómetros. 10 y 15 lempiras cuesta la, cuesta la, el, 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 el tiro aquí en la mototaxis. Sí, 10 y 15, pero llevando más, porque si no, vaya, hay 7 kilómetros aquí calle Tierra, y si solo lleva 20 lempiras no le sale la cuenta. Así como, así como tenemos el combustible por las nubes, sí. Bien, muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí está la mototaxis, un buen número de mototaxis que hay. Vamos a hacer otra consultita por acá, sin comprometer aquí a la amiga también. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Usted que recorre acá a Sabana Grande, qué tal ve la situación? Pues, dicen que está peligroso, está peligroso. Ahí andamos, en el nombre de Dios, luchando. ¿Y ustedes caminan con seguridad o camina solo usted y el ayudante? No, solo yo, solo yo, no caminamos con seguridad, no. Solo ustedes, ¿y tienen temor entonces de andar en esta zona? Sí, sí, dicen que está peligroso, dicen que está peligroso, ahí solo en nombre de Dios. ¿Cada cuánto está viniendo aquí a Sabana Grande? Toda la semana. Pero, ¿un día específico o viene salteado? No, salteado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mire, la opinión de la gente está peligrosa y es importante las reuniones de las autoridades civiles, policiales y también las fuerzas vivas. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Gusta saludarla? Bueno, igualmente. Ustedes que pasan vendiendo acá, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten seguros? ¿Sienten inseguridad acá en el pueblo? No, pues gracias a Dios por los momentos yo vendo aquí, ya tengo como ocho años, nunca me ha pasado nada por la voluntad de Dios. ¿Y de los sondeos que se hace de la gente que camina a diario acá, cuando vienen a comprar, le comentan que asaltan, que están amenazados? A algunas personas sí, sí. Pero gracias a Dios, Dios lo protege a uno y hay que pedirle a Dios que lo parte de todo peligro. Y en esta reunión que hace la Corporación Municipal con las autoridades policiales, con las autoridades civiles, son invitados ustedes como vendedores. ¿Cómo los tienen ustedes? ¿Vendedores estacionarios o vendedores ambulantes? Vendedores ambulantes, sí. ¿Y ustedes tienen permiso de la alcaldía para vender? Sí, aquí vendemos, gracias a Dios ellos no se meten con nosotros y dejamos bien aseado el local y todo eso, sí. Sí, entonces, ¿no los llaman a ustedes a hacer parte de estas reuniones? No, bueno, no los han llamado así, ¿verdad? Bueno, ustedes aquí lo que venden son frutas, ¿verdad? De la temporada. Sí, tenemos el mango maduro, el mango anís, que es muy rico, a muchas personas les gusta. Tenemos los jocotes, que ya viene el tiempo para hacer la miel, ¿verdad? Entonces, invitarles a toda la comunidad, ¿verdad? Que les gusta, ¿verdad? Comprar sus frutas, pues aquí las tenemos y aquí les vamos a atender con mucho gusto. Bien, muchas gracias. Miren, esa es la posición, es la actitud. Vamos a hacer otra vez otro recorrido, vamos a cerrar por acá, Ariela, Alex, Pati, porque es importante que la ciudadanía también se pueda pronunciar ante la situación, no solo de Sabana Grande, sino que de muchos municipios del país, de esta situación que se está viviendo y las autoridades que tienen que hacer su trabajo. Señora, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Bueno, miren, aquí se nos perdieron, pero acá vamos a hacer otra consulta por acá. Buenas tardes, mi amigo, gusto saludarlo, ¿cómo le va? Hablé con él ahí, con él. ¿Y ustedes ciudadanos acá de Sabana Grande? Sí, somos ciudadanos, hermano. ¿Qué tal, cómo está la seguridad de acá? Pues aquí está, por el momento miro bien yo acá. Mira tranquilo, aquí pueden andar de día y noche sin ningún problema. Claro, no hay problema. Bueno, ¿y ustedes añaden que usted vende mascarillas? Así es, desde que empezó el coronavirus. Ahora, ¿cómo está la seguridad aquí en Sabana Grande? Pues gracias al señor que está bien, porque ahí andan hasta a pies ahí en las calles y andan en carro. Sí. ¿Andan haciendo patrullas entonces? Sí, andan todo el día y la noche. Bueno, muchas gracias. Cierro acá, mi amigo, ustedes, ¿qué venden verduras acá? ¿Frutas? Venden frutas. ¿Qué tal, cómo sienten la seguridad aquí en el pueblo? Más o menos a mí, ya a día vendo acá y estoy muy tranquilo. Sí, hay muchos comerciantes tan preocupados por la situación de extorsión en esta zona. Sí, sí, dicen que están preocupados, dicen, en esta zona, pero allá andan los amigos de los policías militares y saliendo la orden siempre. Y no, y todo está normal. Ya están ustedes, se han reunido con las autoridades policiales, los comités cívicos, también la gente de la alcaldía municipal para hacerle frente a esta situación y también ponerle una barrera, que no llegue este flagelo aquí a la ciudad. Sí, así es, estamos siempre de acuerdo, colaborando ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, lo que pasa aquí en el municipio de Sabana Grande, la situación, ustedes pueden ver a esta hora de la tarde, los negocios están atendiendo a su público, la gente, pues, haciendo sus vueltas correspondientes. Joven, ahí sin salir en cámara, mi hermano, ¿qué tal, cómo le va, cómo está el negocio? No, todo bien, todo bien. Sí, ¿cuántos pasajeros caminan en este vehículo? Nomás solo tres. ¿Tres? ¿Y las tarifas qué tal, Ana? Diga. ¿Las tarifas? Son 200 lempiras. ¿200 por persona? ¿Desde aquí del centro hasta dónde? Ah, aquí nomás solo vale 15. Ah, usted dice, ¿la tarifa diaria, la que tiene que pagar usted? Ajá. ¿Al propietario de la moto? Así es. ¿200? Dos. ¿Y hace el día cuánto? Eh, un poquito. Hay bastante competencia, ¿verdad? Hay bastante. ¿Cuántos mototaxis hay? Hay como unas 180 por ahí. Bastante. ¿Y las rutas qué tienen? Hay varias rutas para varios lados. ¿Todos los barrios entran acá? Sí, así es. Bueno. ¿Y qué cuesta la tarifa que tienen ustedes? ¿Cómo es? ¿Y la tarifa de qué? ¿Cuánto cuesta? Digamos, acá está en el centro, ¿verdad? Ajá. Si del centro y me saca allá la carretera principal, ¿qué cuesta? 15 lempiras. 15 lempiras, bueno. 15 lempiras. Así está la situación aquí en Sabana Grande. Señorita, ¿usted es de acá en Sabana Grande? Sí, de aquí soy. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación acá? ¿Cómo está la seguridad? No sé decir. No sabe, no sabe decir. Mire, los jóvenes tienen que estar pendientes de lo que pasa aquí en el pueblo. Aquí estamos en el centro de Sabana Grande. Lógicamente las opiniones son diferentes, lógicamente cada quien puede expresar lo que siente y también lo que ha visto aquí en el pueblo en Sabana Grande. Pero sí les confirmamos que sí hay un negocio que ha sido cerrado por el miedo a la extorsión, por las amenazas a la extorsión. Los comerciantes, la sociedad civil y también la policía nacional y también la alcaldía municipal a 16 de esta semana tuvieron una reunión. El viernes va a haber otra reunión porque sí le están haciendo frente a esta situación que los está poniendo también de rodillas. Lo importante es que se reúnan y que le hagan frente a toda esta situación para buscarle una solución y que estos municipios al sur de Francisco Morazán y que han sido muy visitados por turistas y porque son zonas donde hay mucho comercio, hay mucho producto que sale de la agricultura, fruta de la temporada y que la gente le gusta venir a visitar los fines de semana, lo hagan con toda tranquilidad. Ariel, Alex y Patricia, más adelante tendremos ya la opinión de las autoridades policiales y también de las autoridades municipales que están haciendo para evitar que los grupos antisociales llamados cobradores de impuestos de guerra lleguen a esta zona y los pongan de rodillas, los pongan a temblar como otros sectores del país. Juntos Nueve Vázquez y Gerson Ávila, retorno con ustedes. Buenas tardes. Gracias Nelson Sorto y equipo. Nosotros en Hable como Hala cuando recibimos denuncias pues vamos al lugar.